La Hermandad de la Humildad ha celebrado el pregón de su bicentenario dando a conocer, además, en acto solemne, el pasado sábado, la imagen del cartel editado con motivo de esta efeméride y que es obra del joven artista sevillano con raíces extremeñas Daniel Jiménez. A lo largo de la tarde del sábado pudieron seguir en riguroso directo de sus hogares con la transmisión de este acto en Radio y Televisión Marchena, un evento que tenía lugar el día en el que, de no ser por la pandemia del coronavirus, se hubiera celebrado la salida extraordinaria de los titulares de la Hermandad del Miércoles Santo con motivo del 200 aniversario de su fundación. Finalmente, se celebraba en la Iglesia de Santa Clara la presentación del citado cartel y la exaltación del Bicentenario de la Hermandad con la participación del total de los siete hermanos de la humildad que han sido pregoneros de nuestra Semana Santa desde el año 1983 y hasta el 2016. Sus nombres, Roberto Narváez, Francisco Sánchez, Antonio García Lizana, Luis Jiménez Gavira, José Antonio Pérez, Antonio Ruiz Molina y Juan Miguel Borrego. El hilo conductor de cada uno de los siete intervinientes estuvo a cargo del que hubiese sido pregonero de nuestra Semana Santa este año. Manuel María Roncel. A estas horas teníamos que estar saliendo de Santa Clara con nuestras dos imágenes en el paso para hacer esa salida extraordinaria que, bueno, debido a esta pandemia, pues no vamos a poder realizar. A menos de momento, claro. De momento, porque como decimos estos actos están aplazados momentáneamente, pero sí es cierto que hoy por lo menos estamos ya inaugurando esta tanda para comenzar las celebraciones. Digo tanda en relación a todos los actos que estaban previstos para realizar esta efeméride y Antonio, que aparte de ser hoy hermano mayor, como ha comentado Alberto, está también como pregonero, porque así lo fue hace ya algunos añitos de nuestra Semana Mayor. Bueno, pues sí, efectivamente. En el año 1987 tuve el honor de pregonar la Semana Santa de Marchena, de lo que me siento, como tú comprenderás, bastante orgulloso. Y, bueno, pues hoy estamos aquí para hacer un pregón de exaltación al segundo centenario, todos los que hemos sido pregoneros, hermanos de la humildad de la Semana Santa de Marchena. Además, como dato curioso, por desgracia esta capilla, aunque sea el primer acto, no se puede abrir de cara al público, porque, bueno, son bastantes las invitaciones, bastante el protocolo que hay que seguir. De manera que la Junta de Gobierno, a buen criterio, para respetar estas medidas de seguridad, pues adoptó la medida de que no se hiciera a puerta abierta. Sí, lo estamos haciendo a través de Televisión Marchena, que es la ventana que tienen todos los hermanos, los devotos de dicha corporación y todo el pueblo de Marchena que quiera sentirse parte de este gran aniversario. Bueno, afortunadamente tenemos a Televisión Marchena para que esto llegue a todos los hogares de nuestros hermanos, y no solo de nuestros hermanos, sino de todo el pueblo de Marchena y fuera de Marchena. Lamentablemente, como tú bien has dicho, no podemos abrir las puertas como hubiera sido nuestro deseo, porque no nos lo permiten las normas sanitarias. Tenemos que guardar un protocolo, porque, hombre, esto es un acto solemne de la hermandad, que tenía que haberse realizado ya hace algún tiempo, y que lo vamos a hacer hoy precisamente para que no falte, porque es que se nos van las fechas del aniversario, y tenemos que manifestar que efectivamente estamos dentro de celebrando el 200 aniversario, y no podemos dejar que se nos vaya el tiempo sin manifestar esa alegría que tenemos y manifestar nuestra fe, nuestro entusiasmo por ese 200 aniversario. La obra conmemorativa del 200 aniversario fue presentada a la conclusión del acto por parte de su propio autor, Daniel Jiménez. En la imagen aparecen los titulares de la hermandad, así como Santa Clara, la Cruz de Santiago, Centuria Romana, etc., siendo un cartel cargado de simbolismo. Yo llevo ya bastantes años en Sevilla y, bueno, soy bastante cofrade, me gusta la Semana Santa de Sevilla, y me gusta conocer tanto la provincia como otras ciudades de Andalucía, y eso me ha llevado a ir conociendo detalles e ir investigando la historia de la hermandad para llegar a hacer este cartel y que representara con todos sus detalles, sus titulares, su historia, estos 200 años que celebra. ¿Has tenido oportunidad de conocer esta hermandad en la calle? No, no he tenido la oportunidad. Me hubiera gustado aprovechar, si todo hubiera ido bien, esta salida extraordinaria para poder conocerla, pero bueno. Hacías tu hincapié en esos documentos que has estado, bueno, estudiando un poco la historia de esta hermandad, y lo comentábamos, ¿no? Es un cartel con mucha simbología en que te has basado más que nada, ¿no? Para poder sacar esta magnífica obra que le has regalado a esta hermandad y a todo el pueblo de Marchena. Muchas gracias. Bueno, pues, hoy en día tenemos al alcance de todos, a través de internet, muchísima información, muchísima comentación, pues, buscando detalles sobre la historia, donde se fundó el origen, fotos, pues eso, poco a poco, vídeos, etcétera, que todo ello te va ayudando para ir dando forma a la obra. Poco a poco, digamos, se ha formado una composición que es el resultado final. Yo creo que ha gustado bastante y creo que eres consciente de que has dejado un gran legado para la hermandad, porque, bueno, todos los carteles son importantes, pero más si es un cartel que celebra un bicentenario. Muchas gracias. Yo me alegro mucho. Yo le quiero agradecer a la hermandad el darme esta oportunidad de poder anunciar este acto tan importante como es el 200 aniversario, que no todas las corporaciones lo celebran y para mí es un orgullo tener este trabajo aquí y, bueno, y aportar mi grano de arena a la hermandad.